Hola a todos, mi nombre es Juan Pijuárez, esta es la primera clínica que se hará para Mike Masterclasses en castellano, espero que la puedan disfrutar. El objetivo de la clínica es llevar de una manera relativamente sencilla patrones de 12 notas o series de 12 notas, en inglés sería 12 stone row, sin repetir, son 12 notas sin repetir a la improvisación de jazz. Vamos a suponer un blues en doble normalmente, que siempre es sencillo de explicar. Esto es doble. Ya ahí los utilicé para ir a fa. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Gracias! 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 Ahí la estoy usando de manera evidente, forzada, para que ustedes puedan observar cómo se puede utilizar pero sin duda adhieren un nuevo color, agregan un nuevo color a la improvisación la triada del tricordio 0.27 o triada cuartal sus4, 7 sus4 también puede ser tocada en las cuerdas graves, de la misma manera que en las cuerdas quinta, cuarta y tercera de la misma forma, es decir que en Do sería cuerda 6, cuerda 5 y cuerda 4, pero en el traste 8 por lo tanto también, si yo tengo este patrón de 12 notas, tocado horizontalmente o de esta manera más vertical, o también lo puedo tocar así o sea, es decir, hago una cejilla donde tengo la cuerda 5, 4 y 3 en el traste 3 lo mismo en el 6, lo mismo en el traste 2, pero empezando de la sexta cuerda lo mismo en el traste 5, empezando de la sexta cuerda entonces, nuevamente lo mismo en la sexta cuerda